¿Qué tranza, Manuel? Salúdame, güey. ¿Qué vas a querer? Chócala, güey. Manuel, te tengo que hacer una entrevista, güey. ¿Tú dónde naciste? Ay, si no te... ¿En dónde? Pues... Atrampa una soda. Atrampa una soda, pues. ¿Cuál soda, Manuel? Ven, 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 Manuel. Manuel. ¿De qué tamaño, güey? ¿Chica o grande? ¿Un jugo? ¿Un jugo también, güey? ¿Frío o al tiempo? No. ¿Frío? Estira. Oye, Manuel. ¿Desde cuándo vives en la calle? No, mucho. ¿Mucho? ¿Pero no tienes familia? ¿Y dónde naciste? ¿En Veracruz? Y si te llamas Manuel, ¿verdad? ¿Qué más te vas a querer llevar, güey? ¿Papas? ¿Una molina? Arra, ahí te doy una moneda, pues. Todas, muchas monedas, Manuel. Pon tu mano. Espérate, ahí te va otra. ¿No tienes hambre, pues? ¿Un pan? Agarra un pan, güey. Ahí está atrás, mira. Ahí te hago una bolsa, espérame. Chido, pues. Si tienes hambre, le caes ahorita, Manuel. Nos vemos ahorita, eh. Te cuidas. Vienes a cenar.